Música Sube la mano y grita Sube la mano y grita No hay dos sin tres, no, no, no hay dos sin tres Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, me toca Las piernas me ruegan que no, pero la nada me ordenan que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré del primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la paz Y la vida que pasa, no pienso perder en mi casa De un modo adelante, el cronómetro corre de 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón Y asustado me mira el ropero, las manos al sol y me quiero un impacto certero Sube la mano y grita Sube la mano y grita No hay dos sin tres, no, no, no hay dos sin tres Un, deux, trois, no es mi culpa que yo juegue más Un, deux, trois, no es mi culpa porque así nací Un, deux, trois, te lo juro que no hay dos sin tres Un, deux, trois, siempre gano y ya me acostumbré Un, deux, trois, no es mi culpa que yo juegue más No es mi culpa porque así nací Me lo juro que no hay dos impresos Sube la mano y grita a vos 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 No bailo sin tres, no, no bailo sin tú No bailo sin tres, no, no bailo sin tú Sube la música y llega la pesta Se pone caliente, la casa está llena de gente Sigue bailando y en el aire se siente el ambiente Lleva las manos al sol Con el alma grita a vos Yeah Dale